Seguimos para UPCN TV, en este caso estamos con Tere Bustos una vez más, estamos acá afuera de la Cámara de Diputados, en este caso Tere sale de una reunión, pero ahora el tema que nos aqueja es justamente que no nos aqueja, no nos aqueja en absoluto, sino que nos parece muy lindo poder acá contarle a toda la gente, a toda la audiencia, a todos los espectadores de UPCN TV que se viene el Día del Niño y vos estás preparando un montón de cosas, ya la estuvimos pasando recién por la radio, pero tenemos evento el sábado, tenemos el lunes, tenemos el miércoles con los abuelos, increíble Tere. Sí, porque todos los días son el Día del Niño, ¿no? Es eso, bueno, y quiero agradecerles especialmente... Los niños van a querer regalos todos los días, ¿no? Hay distintas formas de regalos, nosotros vamos con otro tipo de regalos, los regalos que nos llevan, se llevan en el alma, digamos, ¿no? Y efectivamente el miércoles 15 de agosto vamos a estar con los abuelos narradores de UPCN realizando una actividad, como ustedes saben, solidaria, vamos a estar contando cuentos en comedores carenciados, específicamente en el jardín de Ringuelé, ahí vamos a estar entre las 2 y las 3 de la tarde, los abuelos van a regalar los libros que produjimos y que fueron impresos por UPCN, golosinas, chocolates, cuentos, músicas... El año pasado en el comedor Cielo Azul justamente estuvimos con Tere, estuvo Leandro, también Santana, estuvieron todas las abuelas, increíble la conexión que hay, ¿no? Entre los nenes, ellos que se sienten muy bien de estar regalándoles una historia, un cuento, una canción, vos también y ellos al recibirlo. Bueno, yo contaba el otro día con Yuri, ¿viste? Contábamos por la radio, que lo que pasa con la vinculación de los dos extremos de la vida, cuando los abuelos llegan y escuchan que los chicos cantan las canciones que ellos les enseñaron, se sienten tan emocionados, pero se conmueven realmente, y los chicos les llaman abuelos, y vinieron los abuelos, y se han hecho casi abuelos postizos. Claro, son como ya parte de la familia. Sí, sí, qué importante para estos chicos que viven en una situación de vulnerabilidad económica importante, que no se encuentran con ese espacio de mimo, de contención que se genera a través del cuento, porque es como abrazar con la palabra, ¿no? Totalmente. Bueno, Tere, eso entonces vamos a estar viviéndolo el miércoles que viene, en el comedor Cielo Azul a las 2 de la tarde, pero lo que nos gustaría también es que nos cuentes lo que va a pasar este sábado y el lunes. Bueno, el día sábado voy a estar en el Rotary de Citibel a las 4 de la tarde, contando cuentos para los chicos, para todos los chicos, jugando, en Musi Cuenteando, un espectáculo de cuentos y música latinoamericana. Y el lunes vamos a estar en la Biblioteca Tupac Amaru. ¿Dónde está ubicada la Biblioteca Tupac Amaru? Sí, mucho amor, mucha voz de alegría. Eso es lo importante siempre, Tere, todas las cosas que hace y que lleva a cabo dentro de UPCN o no, en todos los ámbitos de su vida las hace con amor, eso es lo importante, lo que hay que destacar. Y en este caso, bueno, poder disfrutar de todos los días, que son los días del niño, Musi Cuenteando, entonces tenemos en el Rotary Club, tenemos en la Biblioteca Tupac Amaru, tenemos en el comedor Cielo Azul. Hay un montón de cosas que vamos a estar ahí compartiendo con vos, Tere. Bueno, y queríamos solamente anticiparlas para que la gente ya agende. Y los agendes y los vayas son de entrada libre y gratuita. Gracias, los espero, gracias al equipo que siempre me acompaña en este sueño. Gracias, Tere, muy amable. Hasta luego.